El fútbol uruguayo padece una intervención de hecho y con derechos desde hace años, desde fines de los 90. Una intervención de hecho y con derechos. O sea, han sido años de basura que en el último tiempo se ha ido corriendo, pero basura que sigue acumulada debajo de la alfombra. O sea, hoy no hay más asamblea. Hoy la FIFA desmontó, desarticuló el brazo ejecutor de Paco Casal. Hoy se terminó la asamblea. Habrá que ver qué pasa en este lapso de transición cuando se constituya el nuevo Congreso. Y tendrá dirigentes locales, ¿verdad? Exacto, exacto. La Comebos tomó nota de todo cuando estaba pasando, de todo lo que ocurría, y recibió, así lo manifiesta en una comunicación, recibió contactos, comunicaciones formales enviadas por diversos grupos de interés del fútbol uruguayo. ¿Quiénes son los grupos de interés? Los protagonistas, los jugadores, los jueces. Ahí están los grupos de interés. Que es verdad, tanto con comunicados que hicieron públicos, como con manifestaciones públicas, avisaron. Esto no es una postura, una posición de yo no fui, yo no tengo nada que ver. Esto cayó del cielo. Estuvieron sistemáticamente dando la cara y avisando. Acá el problema es estructural. El problema es más allá de la forma. El problema es de fondo. A Maradona le cortaron las piernas, dijo, ¿no? Sí, en el 94. A Casar le cortaron los brazos ayer. ¿Cuál es el tema? Ver de qué manera se mueven las fichas de acá a marzo. Y cómo se integra el futuro Congreso. Pero que algo está cambiando y que ayer algo cambió, vaya si cambió.